Este tipo de vehículos utiliza un cargador regular que trabaja a 110, no requiere ningún tipo de instalación eléctrica especial, normalmente los carritos de golf u otro tipo de carros eléctricos trabajan con instalación, sus cargadores o sus fuentes de alimentación trabajan a 220. En el caso de esto es un cargador común a 110. Básicamente aquí lo que recoge, el centro de cargador normalmente de nuestras unidades va a venir aquí, aquí conectamos el cargador. Y cuando el cargador va a encender en rojo, cuando las baterías estén cargadas al 100 se va a poner en verde. Normalmente el tiempo de carga para este tipo de unidades que son de 48 volts, o sea 4 celdas, el tiempo de carga es de 8 a 9 horas como máximo. En 8 horas carga y 9 horas como, le dejamos una hora más para que haga un almacenamiento extra y como un tipo de mantenimiento a la batería. Ojo, cuando se termina de cargar el cargador, se desconecta, se termina de cargar la moto, se desconecta y esperamos tanto a que se enfríe, le damos unos 5 minutos. ¿Por qué? Porque si lo movemos se nos llega a caer o le llega a dar un golpe, muchas veces el cargador por el calentamiento que hace cuando alimenta las baterías, se puede dañar. Otra de las cosas que recomendamos es que utilicen un timer y un supresor de picos para no cargarla de más. Si ustedes la cargan más de 9 horas, corremos el peligro de que se dañen las baterías. El supresor de picos se sugiere por aquellos altibajos de corriente que hay en todas las instalaciones eléctricas en México. Una de las cosas muy importantes, nunca por ningún motivo cuando el cargador está conectado se debe descender la moto. Si nosotros hacemos eso, seguramente vamos a dañar nuestras baterías y algún otro componente eléctrico.